El secretario general del PP Marbella, San Pedro Manuel Cardeña, junto con la vicisecretaria de San Pedro Alcántara, Begoña Rueda, han reclamado durante la rueda de prensa celebrada esta mañana las inversiones de la Junta de Andalucía tienen pendiente en el municipio. Muy buenos días a todos. Gracias por la acudir a esta convocatoria del Partido Popular aquí en San Pedro, en su sede. Me acompaña la vicisecretaria de San Pedro, Begoña Rueda, que también va a participar en esta rueda de prensa ampliando las reflexiones que vamos a tener esta mañana. Especialmente queríamos compartir con vosotros la situación en que se encuentran las inversiones, el compromiso de la Junta de Andalucía con el municipio de Marbella y de San Pedro. Queríamos compartir que es una realidad y que es digno de estudio que la Junta de Andalucía en la historia de la ciudad haya invertido poco o nada en equipamiento e infraestructura necesaria. Es digno de estudiar la falta de compromiso con el motor turístico de Andalucía, que es Marbella, con una ciudad que seguramente en cualquier comunidad de España sería mimada por la Administración, sería cuidada por la Administración por lo que genera, por lo que aporta al conjunto Andalucía y que tenemos una Administración socialista para la cual no existe. Creemos que, principalmente, que no apuesta por Marbella y que no cree en Marbella. Y tenemos datos y verdades empíricas que son claras. Solamente tenemos que ver el hospital comarcal como se encuentra, que pasan los años y no hay una solución definitiva. Hemos visto también las situaciones tan dificultosas que ha pasado ese hospital este verano con esa aluvión de gente, evidentemente, por una época turística y con la reducción de personal que ha tenido para afrontarla. Hemos sufrido la vuelta al cole, porque los alumnos de nuestro municipio sufren la vuelta al cole con unos colegios absolutamente desfasados y que no acorde con los impuestos que pagan los ciudadanos a la Junta de Andalucía. Y hace falta una inversión y un compromiso claro. Y de verdad que entendemos que la Junta de Andalucía es continua su actitud de no apostar por la ciudad más importante de Andalucía. Es curioso, porque no ha invertido ni gobernando. O sea, ni gobernando, porque tenemos que recordar que el primer acuerdo de gobierno de esta legislatura se hizo bajo el chantaje del Partido Sudista de Andalucía, convenciendo a OSP, a los demás partidos, que iban a llegar muchas inversiones, muchas inversiones por parte de la Junta de Andalucía. Dos años después no hay ni una sola inversión de la Junta de Andalucía. Un aplazamiento, podemos hablar en su favor, un aplazamiento de la deuda, que evidentemente era de cajón y no le quedaba más remedio, pero año tras año, y ahora se acercan los presupuestos de la Junta de Andalucía, los esperamos con ilusión y nos llevamos a una tremenda desilusión, porque año tras año los presupuestos de la Junta de Andalucía, que empezarán a tramitarse, ya está la señora Díaz buscando apoyo, vemos como en ninguna partida pone una partida específica para Marbella ni para San Pedro. Lo he dicho y ahora mi compañera Begoña va a ampliar, sobre todo en el tema de San Pedro, en esas infraestructuras que los sanpedreños anhelan y que año tras año vemos que se niega por parte de la Junta. En definitiva, decirles que estamos convencidos de que la Junta no cree en esta ciudad, no cuida a esta ciudad y que hace falta una apuesta clara para que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, pues dé un giro radical y apoye a una ciudad que, como decía anteriormente, en otra comunidad autónoma sería mimada por la importancia, por lo que genera, por lo que desarrolla, y ahora mismo está dejado de la competencia autonómica que tiene la Junta de Andalucía, tanto sanitariamente, en educación, en todas aquellas competencias que tiene directamente y en competencia exclusiva la Junta de Andalucía. Por su parte, Rueda ha señalado deficiencias específicas de San Pedro Alcántara que la Junta de Andalucía tiene pendiente desde hace muchos años y para las que aún no existe una partida con nombre y apellidos, como es la construcción de un segundo centro de salud o colegios, como el Centro Miguel Hernández, que no saldrían adelante si no fuese por la ayuda del AMPA y del Ayuntamiento. Hola, buenos días. Los argumentos que ha mencionado el secretario general se hacen aquí mucho más patentes en San Pedro. El gobierno del PSOE, en la Junta de Andalucía, nos tiene abandonados, nos tiene acostumbrados a los sanpedreños a darnos la espalda constantemente. Yo le preguntaría a ustedes si se acuerda de la última inversión que hizo la Junta de Andalucía aquí en San Pedro. ¿Por qué? Pues hace mucho tiempo. Los sanpedreños necesitamos que la Junta de Andalucía invierta lo que es de justicia y lo que nos merecemos. En materia de sanidad, hace más de 25 años que se construyó el actual y único centro de salud, cuya competencia es de la Junta, la cual ha ido haciendo pequeñas remodelaciones irrelevantes y que en ningún momento han paliado las necesidades de nosotros los sanpedreños. En materia de educación, no nos merecemos que colegios como el Miguel Hernández, si no es por el apoyo del AMPA o del Ayuntamiento, no puedan salir adelante. Tampoco nos merecemos, al igual que la construcción del nuevo Instituto de San Pedro, que es una de las necesidades educativas más demandadas por los sanpedreños, se encuentra en un cajón de la Junta de Andalucía. Tampoco nos merecemos los sanpedreños que la pasarela de Ronda, que actualmente tiene luz verde, aún brille por su ausencia. Y ya por último, también voy a hablar del Parque de los Tres Jardines. El Parque de los Tres Jardines también es algo que preocupa a las personas de San Pedro, sobre todo las madres que llevan a sus hijos, porque el parque está totalmente abandonado. Si la Junta le excediese la concesión al Ayuntamiento, posiblemente esa sería la solución. No nos vamos a quedar solo en la crítica o en el reproche. Desde el Partido Popular de San Pedro vamos a trabajar por conseguir que esas inversiones y equipamientos que San Pedro necesita y pondremos en marcha las iniciativas parlamentarias necesarias. Le ofreceremos al PSOE los votos del Partido Popular para que estas demandas por fin vean la luz. Muchas gracias. Muy bien, Mecoña. Y me quedo con esa reflexión que hacía la vicesecretaria. Sabemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía está en minoría, pues aquí tiene los votos del Partido Popular, como decía la vicesecretaria, para apoyar este paquete de iniciativas que haremos llegar al grupo parlamentario en la Junta de Andalucía. Aquí tienen los votos del Partido Popular para que, tanto San Pedro como Marbella, pues vean de una vez por todas esos equipamientos tan necesarios en su municipio. Tanto la vicesecretaria como yo quedamos a su entera disposición, por si tienen algún tipo de duda sobre la intervención que hemos tenido, sobre otro tema de actualidad. Si me permite, voy a contestar yo, Begoña. Primero, creo que el parón lo han tenido en los últimos 25 años que no han invertido. Creo que me parece un chantaje a todas reglas de cuando ellos gobiernan vayan a desbloquear inversiones, porque el dinero público no es del Partido Socialista, ni del Partido Popular, es de los ciudadanos. Y durante mucho tiempo esas instalaciones han tenido que desbloquearse. Eso quiere decir que cuando gobierna el PP se le bloquea. Si esas instalaciones no se hacen cuando no mandan ellos, es que cuando manda el PP se le machaca y se le bloquea a los ciudadanos que eligen al Partido Popular. En resumen, con esas tres instalaciones, yo creo que una de las... Es una reflexión de Manolo Cárdenas, un secretario general, no de mi socio de gobierno de OSP. Yo creo que gran parte de culpa de que romper el pacto de gobierno anterior ha sido el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de que esas instalaciones iban a estar hechas en este año. Y no hay ni proyectos, ni partidas presupuestarias, ni nada. La Junta siempre juega lo mismo. La Junta no pone los presupuestos, nombre y apellido de cada instalación, de cada equipamiento. Siempre nombra partidas Cajón de Sastre, con nombre rimombante. Siempre dice que a todos los municipios de Andalucía le dicen no, aquí está tu presupuesto. En esta partida del centro de salud está tu presupuesto. Entonces, nosotros lo que pretendemos es, con los votos del Partido Popular que están aquí, intentar decirles que aquí tienen el apoyo parlamentario para desbloquear y para que haya nombre y apellido de las partidas de presupuesto de Susana Díaz y del Partido Socialista para que esas instalaciones vengan para San Pedro. Y por parte del equipo de gobierno decirles que vamos a hacer todo lo posible para que esas instalaciones se rematen y vuelvan a San Pedro o seguiremos exigiéndolas. Pero ya les digo, en la época anterior del gobierno de Ángeles Muñoz pusimos a disposición de la Junta terreno, hubo muchas conversaciones y yo creo que los ciudadanos ya se merecen una apuesta definitiva de la Junta de Andalucía.